¡Todo al arquero! ¡Nicolás Hague! ¿Cuánta idolatría saldrá de este partido? En la afición guatemalteca, ¿cuántos saltos? ¡No me importa! Seguramente estará pensando la afición guatemalteca si gasté mil dólares. Estoy viendo un juego histórico en la Copa Oro de mi selección. ¡Qué increíble lo de Hague! ¡No lee perfectamente el disparo!